Música Cielo abierto de Moca que se inicia hoy es de cardinal importancia debido a la necesidad de abordar definitivamente y con seriedad un problema que ha persistido durante décadas. El cierre técnico contribuirá significativamente a la salud pública, al medio ambiente y a elevar la calidad de vida de los ciudadanos residentes en este entorno tan importante de nuestra ciudad del viaducto. Debemos materializarse un sueño largamente esperado por todos. Lo que se va a hacer es cubrir todo el vertedero existente como una geomembrana sintética impermeable que va a evitar que entre agua a los residuos y por tanto no genera ese líquido tóxico que nosotros llamamos lixiviedo. Pero acuérdense que esta es la obra más significativa que tiene la provincia espallana. Música Música